Unilabs, líder en servicios de soporte al diagnóstico en Europa. Brindamos soluciones a clientes de salud pública y privada, con más de 30 años de experiencia y presencia en más de 16 países. Llegamos al Perú para ofrecer nuestros servicios especializados con la más alta tecnología e innovación de la mano de especialistas líderes en su campo. Nuestro laboratorio de biología molecular pone a su disposición la detección de SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, a través de la prueba PCR en tiempo real o prueba molecular, con la posibilidad de emitir un resultado en 24 horas. De esta manera, colaboramos con las autoridades de salud para aumentar la capacidad de examinar todos los casos sospechosos. La prueba PCR está compuesta por tres partes. La primera parte es la extracción de ARN. La segunda es la parte de PCR o la parte de amplificación, donde amplificamos el material viral presente en las muestras y con ello seremos capaces de detectar al virus. El último paso consiste en la interpretación del resultado del estudio. Nuestro laboratorio de biología molecular sigue los estándares internacionales en el manejo del test molecular, cumpliendo estrictamente las normas de bioseguridad durante los procesos de extracción y amplificación del material genético. En Unilabs estamos trabajando para ayudar a controlar esta pandemia. Estamos listos para este reto, sacando lo mejor de cada uno de nosotros y marcando la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!